El Senado se preocupa por las largas distancias que deben recorrer cientos de estudiantes en zonas rurales y se analiza la posibilidad de entregar subsidios para transporte o medios alternativos de locomoción, como pueden ser burros y hasta lanchas. La idea es crear un subsidio para que los niños que se encuentran lejos de su centro educativo puedan asistir a recibir las clases. Otorgarles a los papás medios alternativos de transporte, precisamente por las dificultades geográficas que tenemos en algunas regiones de nuestro país. Entonces, no solamente la idea es que ellos puedan acceder a través de un medio de transporte normal, sino que lo puedan hacer a través de un alternativo, por ejemplo, en un caso que tenemos un municipio del departamento de Bolívar, con burros que los niños pueden acceder a sus escuelitas. Desde ya apoyan la iniciativa que hace trámite. Realmente ahí es donde nosotros podremos pensar en que este país va a encontrar la paz, porque de otra manera, sin generar oportunidades para estas personas, para los niños, para la educación, será imposible. Pero otros van más allá y piden que no solo se les debería garantizar el transporte. Aquí no vale decir que subsidie, porque es responsabilidad del Estado y los entes territoriales garantizarle a los niños y a nuestros jóvenes de este país que estos programas de alimentación escolar y transporte escolar realmente se cumplan desde el primer día hasta el último día del calendario escolar, que es una de las grandes falencias que ha tenido el gobierno. El proyecto también contempla el subsidio para niños en condición de discapacidad.